Y con fuertes calificativos, el alcalde de Bucaramanga desmintió que el acueducto de Bucaramanga será privatizado. El mandatario atacó al presidente del consejo al referirse sobre este tema. Carlos Cárdenas tiene más detalles. Buenas tardes, pues en su polémico Facebook Live, el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Rodolfo Hernández, trató de bruto al presidente del consejo cuando éste se refiere a la privatización del acueducto de la capital santandereana. Lanza en ristre se fue el alcalde de Bucaramanga contra el presidente del consejo, Wilson Mora. El polémico debate sobre la privatización del acueducto encendió esta disputa. Las afirmaciones que ha hecho el concejal Wilson Mora, presidente del consejo de Bucaramanga, diciendo que yo estoy privatizando el acueducto. Es un bruto. El alcalde inició negando que el acueducto será privatizado y trató de mentiroso al presidente del consejo. El acueducto no fue ni será privatizado. En vez de privatizar, blindamos el acueducto de un acuerdo. Mora advirtió que es costumbre del alcalde esta clase de comportamientos. Es normal, este es el comportamiento de un alcalde que nunca propone nada, nunca construye nada, sino sales a maltratar a todas las personas que él considera sus enemigos cuando se le cuestiona. En otros apartes, el mandatario denunció que Wilson Mora habría robado dos celulares de la terminal de transportes. Se robaron hasta los celulares todos los entuertos que nos dejó con las obras que contrató con el hermano de Mauricio Mejía Avelio. Nosotros, los ciudadanos de Bucaramanga, quedamos sometidos a un régimen del terror social que todos los que el alcalde señale son corruptos y los corruptos los tiene viviendo en su apartamento. Les recuerdo que su hijo y su esposa se querían quedar con 100 millones de dólares del municipio de Bucaramanga. Wilson Mora reiteró que acudirá a los entes de control y a los estados judiciales para demandar al alcalde por injuria y calumnia. Esto es todo por el momento, compañeros, continúen ustedes en estudio.